bienvenido mi gente como están bienvenidos a un vídeo más de r swag el espero que estén súper bien bienvenidos a este hermoso canal a esta comunidad estamos rindío tenemos la pampara bien prendía hoy estamos activos que lo que con que lo que un saludo para todos los que me apoyan de un buen dominicano a otro buen latino hasta gringo ruso lo que sea que lo que vamos allá ok como prometí en mi primer vídeo en mi primer vídeo que hice de crowdfile pues que le iba a dar una aplicación para que para que puedan traducir las misiones como traducir las misiones al español ya que el juego si viene en español pero no está al 100% porque las misiones no están al español ok las misiones son en inglés muy muy pendiente a eso y por eso busque la forma de traer una aplicación que es una aplicación sencilla para el móvil para la tablet para lo que usted quiera lo puede usar qué pasa con esa aplicación esa aplicación es un translator es un traductor pero tiene la opción de poder tirarle foto a las cosas por ejemplo si tienes una carta en inglés le tiras una foto o en cualquier idioma le tiras la foto o sea le pone la cámara como que vas a tirar una foto y le enfoca y ahí te cambia la letra del inglés al español entonces ahí le da capturar le tiras la foto y qué pasa te queda todo en español y muy buena esa verdad que sí te va a quedar todo en español y para qué sirve eso bueno cuando te pongan la misión en la pantalla en esta parte de aquí que te apliquen una misión que este vamos a ver si hay una misión que tenga que hacer una misión que tenga que hacer voy a hacer tutoriales mi gente sepan que voy a hacer muchos tutoriales tengo muchos contenidos para compartir con ustedes para hacerles la vida más fácil para cómo empezar y hacer economía yo empecé en mi primer día ya tengo una montura fácil hay muchos tips que le puedo dar ok muchos tips que le puedo dar y compartir con ustedes recuerden muy importante que para ir a las misiones o a los puntos de misiones ven el mapa arriba que tengo la s w a tengo de un segundo déjame denme en un solo segundo para poder hacer esto creo que esto lo puedo poner donde realmente bueno ahí pero más abajo ahí creo que ahí no está mal vamos ya y ahí creo que no molesta creo que hay el r swag el del vídeo no molesta que es en twitch no olviden seguirme en twitch como r swag el rd igual que la cuenta aquí voy a hacer live voy a hacer a compartir contenido ahí ok miren eso me guía hasta las misiones de acá esto me guía de aquí estos son los teletransportador ven que dice usar puerta única en el templo del sol verdad bien pero también dice whole whole significa aguanta como la tecla f presiona la letra f y déjala presionada si hay partes citas así que están así como en inglés eso tengo que seguir la misión que no la termine ayer ok como tú vas a hacer vas a hacer la siguiente esta es la que necesitas esto es lo que realmente necesitas para lograr esto de la aplicación vamos aquí vamos aquí comparto la pantalla vamos a ver el obs se ve en la pantalla bien así es que se llama la aplicación de teléfono y tablet para traducir a cualquier idioma o sea que va a ser un beneficio bien grande porque tienes el juego en es semi en español un 80% y el otro 20 las misiones no la vas a entender o sea el que ha jugado mmo la va a entender muy bien pero el que no ha jugado mmo no lo va a entender entonces te instalas esta aplicación tiene que verse así la hey como esto japonés y te instalas esta aplicación y una vez la instales da entonces en el teléfono simplemente lo aguantas ejemplo a la pantalla te sale la misión debajo en el juego vamos aquí a la pantalla te sale la misión vamos a poner en esta zona aquí brú habla compreta y puede hablar con quien sea y me va me va a hablar en inglés sí porque esa es la cosa que habla en inglés maquillate el primero esta es la primera misión vamos a ver no me deja hablar con él ya no me deja hablar con él efe bueno lo intenté por lo menos que una vez tu hable te aparece la misión aquí debajo tú agarras la cámara y le fija abre la aplicación y abajo la aplicación tiene traducir como normal como el google translated y abajo hay un icono de una cámara tú le da el icono de la cámara y lo aguantas así hasta que enfoque bien el papel o la misión en este caso la misión la pantalla enfocas bien y ahí cuando ves que cambia todo a español ahí le tira la foto te deja como tirar la foto captural y ahí capturas y eso te va a servir muchísimo eso te va a servir muchísimo porque vas a poder leer lo que significa la misión y no vas a estar tan perdido ejemplo ya me acordé de algo vamos a poner aquí misiones las misiones van aquí aquí no aquí sorry review ves esto aquí esto aquí abajo si tú lo enfoca con el teléfono bien lo enfocas con la aplicación abierta y le toma la captura cuando lo traduzca se queda la foto de todo traducido ya entonces se te va a ser muy fácil hacer las misiones que no comprendas bien otra cosa quiero invitarlos a todos a que se suscriban de like si te gustó el vídeo si te gusta mi contenido voy a hacer crowdfall a 100 voy a darle todos los días voy a darle contenido voy a hacer vídeo voy a compartir con ustedes experiencia voy a dejar un disco porque voy a hacer un gremio en el juego voy a dejar el disco en la descripción del juego todavía no sé qué nombre va a poner gremios pero pueden venir agregándose para jugar con uno compartir ideas si usted sabe algo puede compartirlo conmigo y todo ese tipo de contenido entonces queremos hacer un gremio en crowdfall para compartir hispano así que son todos bienvenidos espero que le guste el juego no olviden suscribirse darle like y compartir y se despide la pámpara es resuagel pase un buen día mi gente bye